Hemos enviado hoy una nota al Consejo Superior contando un informe financiero de cómo está la universidad y no es una preocupación nueva que tenemos, apenas asumimos, enviamos al Consejo también una situación presupuestaria de retraso en el envío de los fondos que tiene aprobado nuestro presupuesto la universidad y en ese marco hicimos un viaje a Buenos Aires, nos reunimos con el Ministro de Educación, con el Secretario de Política Universitaria y le remarcábamos la necesidad que tenía la Universidad de Río Cuarto de prontamente recibir ese envío de fondos. Muy rápidamente a esa reunión recibimos una parte de los ingresos o lo que nosotros tenemos para gastos de funcionamiento del mes de febrero, alrededor de un 70% de esos recursos y hoy nuevamente en este nuevo Consejo Superior planteamos una necesidad de que todo el cuerpo acompañe el reclamo que tiene nuestra universidad sobre el envío de fondo, que llevamos un retraso desde poco más de medio mes de febrero hasta esta parte. Esta situación ha generado preocupación en el cuerpo colegiado, ¿va a haber un pronunciamiento de manera conjunta? Así es, va a haber un pronunciamiento en todo el cuerpo, votó por unanimidad un pronunciamiento y recomendaron que fortalezcamos las gestiones para el pedido de fondos, también fortalecieron a la rectora con una resolución para ir al CIN, a que con esa fuerza que le da el Consejo Superior pueda plantear la temática de la necesidad que tiene la Universidad de Río Cuarto en recibir estos gastos de funcionamiento que están aprobados por la ley de presupuesto y que nos tiene que enviar Nación. ¿Qué pasa si no llega en el próximo mes? ¿Se entraría en una situación de mayor dificultad, de cesación de pago? Bueno, evidentemente vamos a tener situaciones de dificultad en donde habría que poner, jerarquizar ciertos gastos y siempre va a estar en eso la parte de la educación garantizada. La universidad tiene fondos de recursos propios que también pone a disposición en esos casos y de algún modo en esos contextos vamos a volver a contar con la reunión del Consejo Superior, comunicar cómo estamos, qué ejecución hubo y comunicar si hubo un nuevo ingreso de los fondos. ¿Hay alguna situación similar en otras universidades? Sí, conocemos de otras universidades, hemos hecho llamados a otras universidades. En cuanto al envío de fondos, todos estamos iguales, los que hemos consultado, pero no tanto así en cuanto a la situación financiera de cada uno. Hay algunas universidades que se encuentran de algún modo con mayor respaldo financiero que otras. ¡Gracias! ¡Gracias!